En mi viejo San Juan Y mis cuitas de amor son recuerdos del alma Una tarde me fui a mi extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Borinquen querida, tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacitos de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Porinquen querida, tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez A soñar otra vez A soñar otra vez A toñar otra vez A soñar otra vez Gracias.